La Argentina realmente, no digo por momentos, casi constantemente se parece a un capítulo del marginal, ¿no? Y usted del otro lado lo está advirtiendo perfectamente, en las crónicas cotidianas. Vamos a lo que habíamos prometido. Diego Laje nos lleva y nos trae en esta ruta del narco, de estos químicos que de pronto se transforman en veneno y matan de esta manera, matan inmediatamente. La droga mata lentamente, destruye, secuestra, decía el doctor. Diego. Pablo, mira, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas que sigue temas de narcotráfico y criminalidad, más del 50% de los precursores químicos que entran en todas las drogas vienen de China. Ahora vos me vas a decir, ¿cómo se hacen? Bueno, no se hacen en una cocinita, bueno, se hacen en una planta industrial productora de químicos, de distintas maneras. La principal modalidad es una planta que tiene una fachada en la que produce químicos industriales para distintos usos, etc. Y que luego, por supuesto, tiene una segunda línea de producción, otra parte, donde produce efedrina, donde produce fentanilo, donde produce una serie de químicos asociados con el narcotráfico, que pueden o no ser blancos, grises o negros. Estos los exportan principalmente las tríadas chinas, o sea, las mafias chinas, las mafias de verdad, no las que hacen la extorsión, sino las que realmente tienen tentáculos en todo el mundo. Y hay algo muy interesante, que es que hay un comercio que va y viene entre América y Asia. Por un lado van estos precursores químicos y por otro lado vuelve la cocaína en estado puro, que luego se mezcla, se reprocesa, se vende en Asia y por otro lado esos químicos vienen a las Américas, se reprocesan y por supuesto buscan un mercado final en Estados Unidos como droga sintética. Claudio, ¿se fabrican esos químicos para las mafias chinas, para ser estiradores de la droga, pero también para la industria farmacéutica? Para, claro, les voy a contar, dame un minuto que les cuente la historia. Ustedes han escuchado mencionar muchas veces en los últimos dos años al laboratorio Janssen, a la vacuna de Janssen, Johnson & Johnson Janssen. Claro. Johnson & Johnson fabrica la vacuna contra el COVID en un laboratorio en Bers, Bélgica, que se llama Janssen, por el doctor Paul Janssen. El doctor Paul Janssen, un eximio neurólogo europeo, dueño de ese laboratorio, en el año 1957-58 empezó a buscar una sustancia que calmara el dolor parecida a la morfina, pero que llegara mucho más rápido al cerebro y no produjera sueño. Y, señoras y señores, describió y sintetizó el fentanilo. Así nació el fentanilo. Así nació el fentanilo. En el año 1960, Paul Janssen, a quien conocí, estuvo en Bers en su laboratorio. Después ese laboratorio se vendió a Johnson & Johnson. Por eso es Johnson & Johnson Janssen, la vacuna anti-COVID. Ese laboratorio, no estoy cargando culpas, ese laboratorio diseñó el fentanilo para mitigar el dolor. Paracelso decía que la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Porque si uno usa dosis superiores a las indicadas del fentanilo, termina generando adicciones. Por ende, se convierte en un veneno. Esta es la historia del fentanilo. Diego, la experiencia Portugal. La experiencia Portugal, y tenemos una placa para presentarte, es súper simple. Portugal legalizó la droga, estableció chequeos de calidad, y estos son los resultados que obtuvieron. Hay muchísimos resultados para enumerar, pero esto es solo una selección. Se les cayeron de 1% la prevalencia de los adictos a la heroína y la cocaína, al 0,3, o sea, un 70% en la caída de la cantidad, de la proporción de adictos en la población general portuguesa. Otro tema que había con la heroína era el uso de las agujas irresponsables. Cayeron los contagios del VIH. Según como lo midas, te puede dar el 50% o te puede dar más. Pero lo cierto es que cayeron los contagios de VIH muchísimo. Y por otro lado, lo otro que tenés es que la población carcelaria, que estaba condenada por estar en el chiquitaje, se les bajó del 75 al 45 y sigue bajando, de hecho. ¿Por qué? Porque además se liberaron recursos para ir por los grandes capos narcos, para frenar, para que Portugal deje de ser una ruta narco en Europa. Y lo dejó de ser. Claro. Es lo mismo que tratar de trasladar la experiencia económica de Portugal, y traer acá el plan de austeridad, el ajuste que trajo un éxito económico a Portugal. No, señores, no se puede trasladar tan fácilmente las experiencias sociales como si se trataran de los mismos países, de las mismas problemáticas. Quizá la experiencia de Portugal, así como en economía perteneciente a la Unión Europea, tuvo su éxito, trasladado aquí se transformó en un imposible, o al menos solamente en un viribiri para justificar que aquí no se quiere controlar absolutamente nada. Mejor desregular, ¿para qué? Mejor liberar, ¿para qué? Para evitar tener una responsabilidad por parte del Estado. Vuelvo con Diego Lewen. Vamos, Diego, ¿qué está pasando ahí en José C. Paz? Pablo, continúa la espera para que se acerque la hermana de la pareja del paisa que está aquí adentro. Logré a divisarla. En un momento ella estaba hablando por teléfono, embarazada, repito, de ocho meses y medio. Va a dar a luz ahora en febrero. Y por otro lado están esperando que llegue para hacerse cargo del hijo que tenían en común de aproximadamente 10 años. Yo la vi hablando por teléfono en un momento a ella y lo que me cuentan es que el familiar no estaba viniendo a este lugar. Es por eso que los efectivos de la policía bonaerense directamente están yendo al domicilio, por la información que yo tengo, de la hermana para buscarla y traerla a este lugar. Estamos esperando que llegue para luego se van a llevar detenida a la pareja del paisa que, por lo que me cuentan, también estaba siendo investigada por venta ilegal de estupefacientes, obviamente. Y hay que ver qué otra cosa más. Eso todavía no me lo pueden confirmar, pero sí que estaba siendo parte de la investigación. Bien. Bien, hablemos del precio, hablemos del mercado, hablemos del precio de mercado de la droga. Gabriel. Vamos a... estoy doblando la hoja para anotarlo. La droga que se vendía en Puerta 8, que se vende en esa zona y que causó estos graves daños en la salud, las bolsitas esas que usted vio que se secuestraron... ¿Podemos mostrar para que todo quede muy, muy clarito y gráfico? ¿Podemos mostrar las bolsitas secuestradas? Gabriel les va a dar el precio... Ahí está, ahí está. No importa si son estas las bolsitas o no, digamos. Bueno, pongamos que son... Las bolsitas en general, sea esta o sea la que se está... Porque mientras nosotros estamos hablando, la comercialización de la droga sigue en Argentina. No es que nosotros se paró por esto. Sigue en la comercialización porque cada bolsita de estas tiene aproximadamente un gramo. ¿Un gramo de cuál tiene, Claudio? 15% de cocaína. 15% de cocaína. 15% de cocaína. Sí, en el mejor de los casos. Y el resto, porquería... Perdón, perdón, 15%, solo 15% de cocaína. Esta, esta. Igual aclaremos que cocaína al 100% no es apta para consumo humano. No, 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 está claro, está claro. Aclaremos que tiene que estar recortada. Exactamente. Esto tiene, lo hablamos con Claudio en la previa, por eso lo suma Claudio, 15% de cocaína. Así es. El resto, porquería. Esto cuesta en Puerta 8, en Villa Hidalgo, en Villa Sarmiento, etcétera, entre 1.200, según fuentes que uno consulta, por supuesto, entre 1.200 pesos y 1.700 pesos en la bolsita. Es decir, hagamos un promedio 1.500. Ahí está. Ah, poner 1.500 parece un promedio, porque 1.500 nos va a dar más fácil el número. 1.500, ¿ok? Bien. Sergio Berni dijo hoy, vos lo dijiste cuando arrancamos el noticiero, Pablo, que en el AMBA se comercializaban, se vendían 200.000 dosis por día. Si multiplicamos 200.000 dosis por día por 1.500, no sé si tenemos otra placa, nos da por día 300 millones de pesos. 300 millones de pesos por día en la zona de AMBA. Perdón, perdón, Sergio Berni estima que son 200.000 dosis. Sí, otro, Crepla dijo 250.000, o Bianco, no sé quién lo dijo. Bianco, 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 si es como los datos del COVID, a lo mejor tenemos medio millón de dosis comercializadas, pero ya tenemos, oficialmente tenemos 300 millones de pesos que se mueven por día. Entonces, en la zona del AMBA o, yo diría, en el conurbano bonaerense, no me atrevería a decir, no me atrevería a incluir a la ciudad de Buenos Aires, porque Sergio Berni seguramente tiene números de su área de jurisdicción, que es el conurbano, 300 millones de pesos por día. Con lo cual, punto uno, pensemos con tres, ahí entendemos que pasa en Rosario, etcétera. Pensemos, también Rosario tiene otro tipo de narcotráfico, que este es un narcotráfico Lumpen, permítame la denominación, pero es así, porque después hay grupos de Telegram... A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué un narcotráfico, un narco Lumpen? Porque Rosario tiene una guerra de los grandes narcotraficantes que bajan la droga hacia Buenos Aires. Claro. E ingresa la droga por determinados lugares, por el puerto, por la ruta, etcétera, son los canteros, los alvarado, etcétera, dirimen sus internas de otra manera y después bajan la droga. De hecho, hay conexión entre Rosario, la 1C14, la zona de Dumbo que está prófugo de la justicia, etcétera. Claro, pero está bueno lo que estás planteando, porque el pájaro, por ejemplo, los monos, ¿no? Sí, los canteros. Los canteros, al lado del paisa. O sea, el paisa al lado de los canteros. No, el paisa es un empleado. Mirá cómo vive. Es un cadete. Pero mirá cómo vive el paisa. Es un pichi. Vos mirá dónde vive el paisa. O sea, creemos y sostenemos que la investigación, o por lo menos aspiramos a que la investigación no termine el paisa. El paisa es un cuatro de copa, perdoname. Arriba del paisa están los jefes narcos que realmente dominan, porque 300 millones de pesos no se lleva el paisa por día. No. Entonces, estos 300 millones de pesos por día permiten jugar, comprar, adherir, suscribir voluntades de distinta índole. Y esto estamos hablando de este tipo de comercialización. El otro día leí, el fin de semana, si esto he visto por tenerla, Pablo y equipo, una nota muy interesante en La Nación, donde describían la comercialización actual en el mundo, en la clase media y media alta de la droga, lo compartíamos con Diego también y con Claudio, a través de los grupos de Telegram. No sé si la viste la nota. Bueno, sí, claro. A través de los grupos de Telegram, donde alguien te invita a suscribir. 2.0, lo que llaman las bandas 2.0. Otro tipo de droga, Diego conoce los valores, porque los charlamos fuera de cámara, por la investigación que él practicó. Ahí sí, ya se va el gramo de cocaína de más pureza, más calidad, al doble, a 3.000. 35%. Ahí está. A 3.000 pesos. A través del grupo de Telegram, que te invitan. Una cocaína, ¿con qué grado de pureza? 35%. Ah, perdón, 35%. Sí. Bien. Me escuchaba, lo charlaba con, recuerdo con otro colega, en Barcelona, por ejemplo, me dicen, por ejemplo, en España se consigue la cocaína de máxima pureza. ¿Cocaína de máxima pureza sería, ¿con qué grado de pureza? 60% como máximo. ¿60%? No es más que eso, no. ¿60%? Sí. Sí, bien. ¿A qué? Bueno, obviamente, en euros, a un precio totalmente diferente. Pero ¿sabes qué, Pablo? Tomé los números de Gaby, hice matemática a mano alzada. Sí. ¿Cuánto vale por año el negocio del narcotráfico, valuado en dólares al dólar blue? Que sería el de los narcos. Sí, claro. Correcto. 514 millones de dólares por año vale el mercado de esta droga que Gaby estaba mencionando al dólar blue. La quiero sumar aguada. Perdón, después te quiero decir cuáles son las tres miradas investigativas del porqué de esta contaminación. Dale, dale, dale ahora, dale. Las miradas son tres. Primero que hay, ciertamente, un gran desconciente, una gran preocupación en los funcionarios que consulté, porque esto es novedoso, esto nunca se vio, es algo que supera la expectativa o supera lo que se viene conociendo. Lo de Rosario, desgraciadamente, es una noticia de todos los días. Perdón, Gabriel, ¿están descartando la guerra de narcos? No, las miradas son tres. No, no la descartan, es una de los supuestos, son tres. La primera, una guerra narco. Ahora, aquellos que sostienen que no es una guerra narco, dicen, mira, Gabriel, me dicen, yo la verdad que creo que no podría ser una guerra narco, no la descarto, el fiscal general Apargo de San Martín lo dijo, porque la verdad que están matando puntos de venta, nadie va a ir a comprar a Puerta 8, nadie le va a ir a comprar a Puerta 8, además le va a comprar a ese proveedor, me parece que por ahí no podría ser. Esa es una mirada. La otra mirada es que, entre comillas, el cocinero que armó esta bolsita de cocaína era inexperto, era alguien que no tenía conocimiento. ¿Ya dieron con él? No, no. ¿Es peculación? Dicen que hay un detenido que sería el cocinero, pero dejémoslo hasta ahí, hasta que la investigación lo certifique. Uno sería que el cocinero es un cocinero inexperto en producir este tipo de droga. Y la tercera sería que es una droga producida en Estados Unidos y que trajeron a Argentina de prueba, para ver si en el mercado argentino puede llegar, puede producirse en Estados Unidos, Claudio lo damos fuera de cámara en Estados Unidos, la droga con fentanilo es una droga de altísima comercialización, la que contiene fentanilo, y la habrían introducido en Buenos Aires a modo de prueba, por supuesto la prueba está a la vista. Coballos, o sea, una droga introducida en la Argentina para usar los consumidores argentinos como coballos. Estas son las tres miradas investigativas. No hay ninguna mirada, hablé con fuentes judiciales, fuentes policiales, fuentes del servicio penitenciario, porque el servicio penitenciario es una muy buena fuente porque tiene muchos de los muchachos, Alicho, Blas Gómez, Mameluco, tantos presos. Desde adentro del penal tienen teléfonos, siguen manejando las estructuras. Ya que hay también una mirada muy preocupante y de observación sobre esto de todas las fuerzas, y también de los investigadores. Hoy leía la idea o la hipótesis del narco loco exterminador, ese tampoco se descarta. No, no. La verdad que no me lo... Pero si vos me tuvieras que decir de las tres hipótesis, tus fuentes, por cuál se inclinan más. No, 33%. No, hay desconcierto. No, no, no. Mirá que hablé con altas autoridades, con muchísimos años en el mundo narco, me dicen Gabriel, nunca vi esto, esto es algo que en Argentina nunca se vio, nunca pasó esto. Y la verdad que lo estamos mirando con asombro. Pero también habla Gabriel, y a todos, habla también de la escasa capacidad del Estado, y digo del Estado en todos sus niveles, para poder prevenir. Porque no es solo prevenir el consumo, prevenir el... Es prevenir lo que se viene. Si vos tenés un aumento geométrico en la comercialización, si vos tenés un aumento sideral, se convierte Rosario en la Sinaloa, una guerra casi de cárteles, vas a tener nuevas modalidades de comercialización. Pero podemos pensar que esto es previsible. En alguna cabeza, no sé, dirigo acá entre nosotros, alguien podía prever que al negocio narco alguien le podía introducir un elemento para matar al consumidor. Adrede, adrede no, adrede no, pero si... Porque si es una guerra narco, es adrede una banda contra la otra. Pero si es la hipótesis de una droga nueva, digo, no se hace inteligencia, sobre todo traída a Estados Unidos, digamos, no, inteligencia, la palabra inteligencia no, no, perdón, perdón, no, perdón, 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 no es el 28 de diciembre. Es que la AFI está ocupada encontrando discos rígidos del otro gobierno. No, recordemos...